Esto es Terrible Evolution Corporation, el apocalipsis ¡Risto, vienes ya! ¡Risto, vienes ya! Yo le dije que sí, yo le dije que sí Estamos en cica y los hijos Dios me llamó y yo dije que sí Sí, sí, sí te quiero servir Dios me llamó y yo dije que sí Sí, sí, estoy puesto pa' ti Dios me llamó y yo dije que sí Sí, sí, sí te quiero servir Dios me llamó y yo dije que sí Sí, sí, envígame Yo, hey, just the other day me llamo One, two, three, four Yeah, that shit on the same one That is your batu Yeah, real figure Esto es la órbita cristiana Yo, hey, just the other day me can walk on the river Some rest a man, see the money springs and shiva Me hear a jet, they go scream out a script ya As me, my scripts, me hear a jet, I go scream Yo, hey, just the other day me actua Yo, 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 yo Esto es la órbita cristiana Esto es Terrible Evolution Corporation No, I'm not stupid No, I'm not stupid No, I'm not stupid lavender pink. And she was like amazing Yeah, she's a little bit Yeah, she's super weird I Esto es la órbita cristiana. ¡Suscríbete al canal! Y esto es la órbita cristiana. Esto es la órbita cristiana. Esto es la órbita cristiana. ¡Suscríbete al canal! 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 Que espere, si te quiere que espere, déjalo que desespere, que si se marcha tenía otra intención. Disculpe Missy, no tengo Yolanda ni tampoco Yeezy. Esto es la órbita cristiana. Pero si tengo valor. No tengo crisis, aunque no andes un pelari y andes Missy. Y mi ropa casi pierde su color. Pero si tengo valor. Yo no vengo emocional. Tampoco que me activa, no me vengo. Yo no vengo a ir a mi cariño. Me vengo a ir a mi cariño. Me vengo a ir a mi cariño. Me vengo a ir a mi cariño. Alguien me preguntó que por qué yo era cristiano y que si no lo debutó. Y yo le dije por favor, que lo que me daba el mundo me estaba poniendo. Alguien me preguntó que por qué yo era cristiano y que si no lo hubiera visto me aburrido. Esto es Terrible Evolution Corporation. Y yo le dije que no, que contraí que con mis indagas me aburrido. El folk beat bro que te calla el estilo. Tengo un flow con Jesús y me veo lindo. Lo bueno y lo malo ya lo distingo. Quiero danzar así que súbame el sonido. A la tristeza le borre location de mi casa. De mi vida sé que es lo que me atrasa Tal vez no tengo Valentino, Dolce y Gabbana Pero como Alex Zurdo, lo mío no pasa Es que yo soy hijo del rey, ese por ley Me pongo happy sin necesidad de heys Ando así calado con el espíritu, I'm man Así que no perdí en su tiempo, no me man Yo tengo una voz que entona y un corazón que detona Soy un espíritu libre que camina por la zona Tengo una felicidad que es una persona Se menciona el pecado, el pecador no se menciona Tengo un celular que no funciona y un par de zapatos Un libro pa' leer, tengo que fregar los platos Tengo un amigo chivato, en mi boca un silbato Tengo el olfato de un perro, la habilidad de un gato Se me juntaron los errores, se me acabaron las maneras Y me lancé como sin fuerzas, en ese lado que se llena Que no hay nadie como yo, que no hay nadie como yo Yo no hay nadie como yo, 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 yo Si tú me ves, está bien que te sorprenda Yo sé que yo brillo sin tener la prenda Yo sé que algunos no me entiendan Que si creí de callarme arriesgo a mí Dios no va a dejarte ir Tú sabes que tienes un camino que seguir Aunque te quieras rendir Ya le deposito una palabra sobre ti Dios no va a dejarte ir Tú sabes que tienes un camino que seguir Aunque te quieras rendir Ya le deposito una palabra sobre ti Siempre una excusa pa' servirle Aún sabiendo que él existe Y que es la mejor opción Como mi vida transformó Hasta que me felicita Y por que no me imita De la Odaca no hay, de la Odaca no hay mentira De la Odaca está mejor No hay pastilla ni alcohol No hace falta el bellaqueo Solo un amor puro y sincero Esto es Terrible Volusol Corporation No hay pastilla ni alcohol No hace falta del perreo Solo un amor puro y sincero Que en cualquier momento Amén Sé que volverás 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 Y algún día regresarás Yo lo sé Yo lo sé La cabeza me da mil vueltas El mundo es gigante Pero tu gracia no me suelta Ya perdí la fuerza Pa' subir la cuesta Solo dame una respuesta Solo dame una respuesta Solo dame una respuesta Por favor Hoy te necesito Incluso más que ayer Si no vas conmigo Podrías perecer Se me quema la piel Se me quema la piel Esto es la órbita cristiana Es mi chica Yo lo sé La partilla Quédate A mi lado Quédate Con tu amor Abrázame Aquí toda la noche Oh, yeah Quédate A mi lado quédate Con tu amor abrázame Aquí toda la noche El Apocalipsis Esto es Terrible Evolution Corporation Esto es la órbita cristiana Puedo quemarme en el infierno Porque amor no hace caso para mí ya no hay un cielo eterno Mil pesadillas cuando duermo Y de los vicios me gritan por eso no me siento enfermo Hay una guerra en el cielo y la tierra se está oscureciendo Yo sigo viendo ángeles cayendo y así me defiendo El infierno está ardiendo como el infierno No estás entendiendo lo que te estoy diciendo Hay una guerra en el cielo y la tierra se está oscureciendo Yo sigo viendo la guerra en el cielo y la tierra se está oscureciendo Yo sigo viendo la guerra en el cielo y la tierra se está oscureciendo Se que va conmigo donde quiera que yo vaya Esto es la órbita cristiana Así que no me rendiré Así que no me rendiré Si él está conmigo entonces yo no tengo nada que temer No, 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 no falla No, 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 no falla Yo estoy seguro que las palabras siempre permanece fiel No, 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 no falla Dios nunca falla Yo soy Rosalía andamos en la sartura, dura, dura No, si es mío, qué locura Vivimos fresh, llegale a la pintura, dura, dura No, si es mío, qué locura Andamos profesando las escrituras, dura, dura No, si es mío, qué locura Que si estamos bien llegale a la postura, dura, dura No, si es mío, qué locura Acaba de entrar el pana raro El que no bebe, no fuma y no viste caro No escucha canciones, ya prende el disparo Y le digo, Cristo te ama, lo que lo atracaron Es súper raro, súper, súper raro Él comparte con todo el mundo y no es amaro No le molestó el día que lo bulearon Y estorando por una muchacha que se llama El Choco Dándeme con Grego, soy pa' loco 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 Yo sé que tú no me crees, déjame contarte un poco Dándeme con Grego, soy pa' loco 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 Yo sé que tú no me crees, déjame contarte un poco Hoy pa' afuera voy a salir Algo bueno me espera Hoy me dio la mente pa' ti partir Esto es la órbita cristiana Activo en la carretera Con Cristo estaremos la noche entera Si quieres pasarla bien y vivir feliz Sácalo malo pa' fuera Dándeme con Grego Ya, sacalo malo pa' fuera Ah, sacale malo… I Que nunca se me olvide, oh, que todo lo que tengo te lo veo a ti, señor. Recuérdame que solo por tu amor, oh, que encontré mi rumbo y sé a dónde voy, oh. Ha, kill it, bang, bang. Ha, kill it, bang, 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 leave it, every two jargon. Esto es Terrible Evolution Corporation. Se te ve la cara, se te ve, se te ve, el vacío en tu corazón se ve. Se te ve la cara, se te ve, se te ve, la faja de Cristo se te ve. Se te ve la cara, se te ve, se te ve, el vacío en tu corazón se ve. Se te ve la cara, se te ve, se te ve, la faja de Cristo se te ve. I don't want no. Yeah. Whoa. Yeah. What do we have? I don't want no. God don't can bring me out. God don't want no. I am the, I know. My God don't want me coming and come from trying. Aún corta lo que no te edifica en tu vida. Most blessings records. Original, ungido, you don't know Por tanto, si tu mano, tu pie, te es ocasión de caer Córtalo y échalo de ti Mejor te desentrar en la vida como manco Que teniendo dos manos o dos pies Ser echado en el fuego eterno Aún corta lo que no te edifican tu vida Córtalo lo que te aleja de su presencia Corta todo aquello que te contamina Lo que te aleja de tu vida Nadie puede derribar mi fe Esto es en la órbita cristiana De eso no me ven a hablar Porque de esa fe yo me voy a cortar Nadie puede derribar mi fe Nadie puede acabar mi fe De eso no me ven a hablar Porque de esa fe yo me voy a cortar Nadie puede derribar mi fe Nadie puede acabar mi fe De eso no me ven a hablar Porque de esa fe yo me voy a cortar Yo sé, nadie puede derribar mi fe Nadie puede acabar mi fe De eso no me ven a hablar El reto es que usted obedezca a Dios y viva por su palabra Haga como Enoch, ande con Dios, abrazado con Dios Aquí voy, pero aquí va él conmigo Aquí voy, pero aquí lo llevo Aquí voy, pero aquí, aquí lo tengo Alabado sea Dios, ese es el Evangelio Cada día que pase este Evangelio está más bueno Así que ya la tentación yo la veo como un veneno Soy un pecador que al pecado le puso freno Por eso tengo una paz que me mantiene sereno Zombie, tembeleque, descarriado, quieren verme Pero solo van a verme bendecido hasta la taza Antes yo era muerto, pero Jesús vino a verme Ahora le pedí que explore mi espacio como la NASA Esto es Terrible Evolution Corporation Esto es La Corbita Cristiana ¡Suscríbete! 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 Bendecido, 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 bendecido Bendecido y próspero Yo lo que estoy es bendecido Con papadio estoy frío, ya no tengo los bolsillos partidos Él me puso lo mío y yo para cada desafío Y mi señor cien por ciento confío Él tiene la vaca, la vaca, la vaca, la vaca Él es el dueño del oro y la plata En la temporada de la vaca flaca Siempre me da mi piñata Él es fiel, me puso a brillar sin cardiel Y hasta mi fe subió de nivel Yo no lo sigo por la leche y la miel Sino por lo gratis El favor de la copa Andamos sin metales porque andamos con la roca Tenemos pegamento si tiene la vida roca Esto es pa' la calle, esto es pa' la gente Estamos puestos partidos, ya se sienten en el ambiente Esto es pa' la calle, esto es pa' la gente Estamos puestos partidos, ya se sienten en el ambiente Esto es pa' la calle, 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 calle Esto es pa' la calle, 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 calle Esto es pa' la calle, esto es pa' la gente Porque eso no es lo primero, lo primero es tener aquí en todo y hay ronca Porque no sale Aquí brillamos, sin metales, sin metales Aquí brillamos Aquí brillamos Esto es Terrible Evolution Corporation. 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 En mi vida oscura, en mi vida oscura, que tu luz fluya, los días a tu lado son mejor. Quiero experimentar lo que tú quieres tanto. Esto es Terrible Evolution Corporation. 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 Terrible Evolution Corporation. Esto es Terrible Evolution Corporation. Esto es Terrible Evolution Corporation. Estás escuchando el sonido que domina en todas partes. Terrible Evolution Corporation. Esto es Terrible Evolution Corporation. Terrible Evolution Corporation. Quiero la única medicina. Terrible sonido que domina en todas partes. Esto es Terrible Evolution Corporation. 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 Terrible Evolution Corporation. Terrible Evolution Corporation. Terrible sonido que domina en todas partes. Terrible sonido que domina en todas partes. Terrible sonido que domina en todas partes. Esto es TerribleATION. Siguiente Desculpa. Todo lo que sude es Terrible Evolution Access. Loviso. Es de cualquier cosa. Ahora las cosas están escuchando. Esta es la imagen.